Y mire, de nueva cuenta nos enlazamos con nuestro compañero Otalo Mata, que nos tiene cambios en algunas calles de la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer. Querido Otalo, adelante. Paco, buenos días otra vez. Ya habíamos comentado que en el marco del Día Internacional de la Mujer se pretende hacer este tipo de cambios de las calles, sobre todo de algunas calles y avenidas, que dicen desde el gobierno de la Ciudad de México son personajes de la historia política del país que han manchado justamente esta imagen, que se trata de genocidas, que se trata de vendepatrias. Y bueno, pues nosotros nos ubicamos aquí en la calle Gustavo Díaz Ordaz, es la colonia piloto Adolfo López Mateos, en la alcaldía Álvaro Obregón. Es una de las muestras de las veintitantas calles que se llaman así, Gustavo Díaz Ordaz, y que mucha gente no le ve como que mucho sentido que se tenga un nombre con el ejemplo de lo que sabemos del 68 y que nos trae malos recuerdos. Sin embargo, bueno, pues ya el jefe de gobierno, Martí Batrés, lanzó esta plataforma hace unos días que se llama Ciudad de las Heroínas. ¿Para qué? Para renombrar los nombres de calles por el de mujeres destacadas, ya que más del 90% se dice llevan nombres de hombres. Entonces aquí lo importante es visibilizar a las mujeres que han tenido un papel destacado de revertir ese proceso de borrar a las mujeres de la historia. Dice que es lo que se quiere, que las calles simbolicen en buena medida la memoria de las mujeres. Le pido ahí a nuestros amigos de producción, ahí en cabina, que nos muestren este gráfico donde vamos a ver los nombres de algunas propuestas de mujeres destacadas y que nosotros como ciudadanía podemos votar por estas propuestas para el cambio de las nomenclaturas. Elvia Carrillo Puerto, Gertrudis Bocanegra, Adela Velarde, Valentina Ramírez Avitia, Margarita Neri, Josefa Ortiz de Domínguez, Margarita Magón, Leona Vicario, Matilde Montoya, Pita Amor, Elena Garro, Leonora Carrington, Remedios Varo, Emma Goldman, Clara Zetnik, Rosa Luxemburgo, Federica Monseni, Dolores Ibaruru, La Pasionaria, Benita Galeana, Roberta Latita Bendaño, Adela Salazar, Ana María Rico Galán, Rita Guerrero, Nina Simone, Areta Franklin, Amparo Ochoa, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Alaí de Fopa, Rosario Castellanos y Violeta Parra. Son algunos de los nombres, algunos más se van a estar sumando próximamente, pero esa es la idea, justamente, pues darle mayor valor a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, no solo es borrar la historia de personas quizá non gratas para el gobierno actual, sino también visibilizar a las mujeres, a las mujeres de la historia que le han dado mucho a nuestro país. Paco, es la información. Muy bien, querido Atalo, hay nombres bien interesantes en todos los sentidos, en todas las áreas, en las artes, en la música, en la pintura, está interesante, creo que es una gran iniciativa, me gusta. Sí, y también en la historia de nuestro país, la independencia de México, mucho habla de lo que nos enseñaron acerca de los héroes de la patria como hombres, como el varón, pero finalmente, pues ahí está José Fortís de Domínguez, quien también, Leona Vicario, que destacan en este acontecimiento tan importante para la independencia. Así es, gracias Atalo. Hasta luego, muy buenos días, Paco.